Nadie patrocina este espacio, este capítulo se va a llamar los saqueadores La pato freque, toda la información la tienen en la cajita de descripción y tienes una carpeta donde están todos los capítulos saqueadores Ahora me tengo que cambiar porque soy una saqueadora Bienvenido a este vídeo, el número 15 capítulo 2 en las ratas de la cocina Estábamos en esa medida, a ver el vientoque, el vientoque no da mucho calor ahora mismo Si buscas un lugar un poquito fresco, te mueres Cuando estamos a 60 grados en verano, descansa señor, descansa que me derrito que soy un bombón de fresa Al sol, soy un bombón de mantequilla ¡Que las pita! ¡Nos derretimos los bombones! ¡Nos derretimos! ¡Señor! ¡Sacarro! ¡Sacarro que nos morimos! Cuando llegó la trébole, en el segundo segundo había una cama caliente de ciudadanos hindús Para pasar a ser una cama caliente de ciudadanos marroquíes Seguimos supuestamente sin tener ningún problema con esas camas calientes Cuando en el segundo segundo se van los ciudadanos marroquíes Nos enteramos de que el piso de los ciudadanos hindús había sido expropiado por el banco Vamos, que se lo había quitado el banco Nos habíamos enterado de eso En ese intervalo de tiempo Antes de que viniera la trébolea, al segundo segundo Quédate a ver este vídeo hasta el final Si te suena algo, comparte, suscribe, comenta Apoya a esto A ver si acabamos ya con esta saga porque A cada momento están pasando cosas A cada rata hay novedades A cada rata hay contrataciones nuevas A cada rata hay novedades